¿Qué es la responsabilidad de los alcaldes? En esas mesas de seguimiento van a encontrar muy buenos resultados. Yo les quiero decir a los alcaldes que de parte nuestra no habrá proyecto que trabajemos nosotros que no cuente con el concurso de ustedes. Yo necesito que los proyectos que podamos desarrollar de la gobernación cuenten con el visto bueno de ustedes como un factor primordial a la hora de gobernar. Lo que queremos es mantener esa buena relación con el gobierno, que aquí se puedan definir unos proyectos importantes que podamos tener en contacto como un solo gobierno municipal y departamental con los alcaldes de las regiones para que de esta manera nosotros podamos mejorar la seguridad, el desempleo, la inversión social que tanto lo necesita. Y estos serán los resultados que mostraremos en este próximo cuatrenio. Por eso yo hoy estoy muy de acuerdo con esta cumbre de alcaldes, con el gobernador de la mano liderándola, porque de esta manera nosotros vamos a mostrar esa hoja de ruta que es lo que necesitamos para este próximo cuatrenio. Estamos elaborando el plan de desarrollo, nosotros estamos haciendo los acercamientos con las comunidades, nosotros definitivamente te tengo que decir que hay dos proyectos banderas que estamos liderando con el gobernador, los juegos bolivarianos y la policía metropolitana. Y de esta manera nosotros ya nos vamos a sentar más en privado con los distintos directores de planeación para que de esta manera también podamos definir unas inversiones a corto y a mediano plazo. Estamos en una coyuntura supremamente especial, los alcaldes como los departamentos o los gobernadores están estructurando los planes de desarrollo, entonces en esta cumbre digamos hay un prefacio para que ellos puedan conocer la estructuración técnica, los contenidos, la estrategia general del kit territorial que usa el DNP para esos procesos, va a ser fundamental para eso. Pero al tiempo hay una oferta institucional tanto nacional como local que les va a servir a ellos para canalizar proyectos, para conducirse por las rutas correctas de acceso a los servicios tanto del gobierno nacional como departamental, especialmente en temas como el de FINDETER que financia proyectos, el de en territorio que ayuda a estructurar proyectos también, el tema de seguridad que es un tema supremamente importante, es decir, es una agenda bien interesante que se cierra con la elección de los alcaldes para el OCAD Caribe, que son dos representantes y los alcaldes del OCAD departamental que son tres alcaldes, eso se elige en un proceso formal incluso con presencia de la registraduría, lo orienta el DNP y también los alcaldes que hacen parte del OCAD ambiental que es el de Corpo Cesar.